Hoy aquí en el Salón Parroquial de Rivas en Pérez Celedón se reunieron un grupo de adultos mayores conmemorando también este mes de octubre que está dedicado a esta población tan importante en nuestro país. Esta iniciativa fue impulsada por el EVAIS de este distrito aquí en Pérez Celedón. Compartieron información, consejos importantes, consejos enfocados en la población adulta mayor que son muy válidos y que deben siempre estar muy presentes de esa información. Vamos a escuchar a dos de estos adultos mayores que nos dieron su punto de vista sobre esta actividad y la importancia también de tener elementos muy presentes en cuanto al manejo de su salud. Muy buena, muy bonita. La verdad que estas actividades nos hacen eso que dicen ellos, como compartir con las demás personas, vieras que un día estos en mi pueblo, yo vivo en un pueblo nuevo de Rivas. Hicieron una actividad así muy bonita y yo pensaba, que cosa tan bonita que nos hemos visto todos, que duramos un montón de tiempos sin vernos porque no vuelven a venir ni a misa ni nada. Y en estas actividades la verdad que es muy muy bonita porque vemos caras que tenemos mucho tiempo de no verlas, compartimos muchas cosas bonitas, la verdad que es muy bonita la actividad. ¿Qué le ha parecido la información que ha compartido la doctora? Demasiado buena, demasiado buena. Claro que uno a veces piensa que sabe todo, pero en realidad que de verdad es muy importante todo eso que nos hablan. Bastante interesante, tan así que yo creo que yo estoy hasta descolado, porque yo tenía mucho interés en participar, máximo en este mes, y porque también participo en otras actividades donde desde el adulto mayor, estamos en la formación de una asociación para velar por el bienestar del adulto mayor. Y estaba demasiado interesado, porque tengo que contarles algo además, lo está organizando el EVAIS y yo fui parte de ese EVAIS por 34 años. Y entonces hoy soy un miembro, pero ya viendo los toros desde la otra parte, pero sigue muy bonita, muy bien organizadita, y se ve que va a estar en el transcurso de lo que falta, muy interesante. ¿Qué le ha parecido la información que ha compartido la doctora? La doctora es una especialidad y a pesar de que uno trabajó por muchos años, alrededor de los 39 años que tenía que ver con todas esas cosas, todos los días hay cosas nuevas y estoy aprendiendo un montón hoy. Después de que pensé que ya quizás al rato sabía la mayoría de las cosas. Muy, muy, muy interesante está la charla, definitivo. Doña Lorena León, parte del EVAIS de Rivas, también nos dio su punto de vista acerca de esta actividad enmarcada en este mes de octubre, pero que siempre debe ser muy importante tener pendientes detalles que atañen a la población adulta mayor. Estamos realizando en el día de hoy el taller del adulto mayor, que para cumplir con requisitos de la caja, que nos pide en el mes del adulto mayor celebrar un día en ese mes. He conversado con algunos y me dicen que están muy contentos, que les gustan muchas actividades y que van a tratar de pasarla bonita. La doctora Elizondo está compartiendo autocuidados del adulto mayor y de los sentidos, gusto, tacto, olfato, oído y eso, ¿verdad? Entonces, cómo cuidarlos y cómo prevenir daños en el futuro, como lo que es la falta de olfato, la falta de audición, cómo tratarla, acudir al médico y cosas así por el estilo. Es como todo, y uno dice que el día de la madre es el 15 de agosto, ¿verdad? Y la madre es todos los días del año. Los adultos mayores en este momento son una población muy importante. Tenemos una población muy longeva, que con una perspectiva de vida cada día mejor, ¿verdad? Entre más se cuide ellos, mejor van a estar. Y nosotros siempre en el EVAIS, en la consulta, la compañera trata de darles información para que se cuiden y todo eso, pero es muy importante para ellos, también hay adultos mayores agredidos y no solo físicamente, sino patrimonialmente, ¿verdad? Y psicológicamente. Y eso es muy duro porque ellos son las personas que nos dieron la vida y los que debemos de respetar y honrar, ¿verdad? El doctor Julio Jaén también nos dio su punto de vista sobre esta actividad de adultos mayores realizada aquí en el Salón Parroquial de Rivas e impulsada por el EVAIS de esta comunidad. Siempre procuramos mantener esos espacios al adulto mayor, a pesar de que las agendas en la consulta están tan complicadas, siempre procuramos mantener ese espacio porque creemos que el adulto mayor es una pieza fundamental en nuestra sociedad, entonces siempre procuramos mantenerlos y defenderles el espacio siempre. A veces olvidamos los pequeños detalles, ¿verdad? Cómo cuidarnos esta charlita que estamos recibiendo hoy es el cuidado, pero basado en los cinco sentidos, ¿verdad? Entonces se nos olvida cómo mantener el olfato, la visión, la audición, y conforme vamos envejeciendo, ¿verdad? Y son pequeñas perlitas, ¿verdad? Que parecieran sencillas, pero que muchas veces las vamos dejando a un lado. Por eso es la importancia de recordarles esa información al adulto mayor de la forma más sencilla y más clara para que ellos puedan asimilar bien la información. Importantísimo nunca dejar de lado esos consejos enfocados en la población adulta mayor, ese fue el objetivo de la iniciativa que se realizó esta tarde aquí en Rivas y que por supuesto le damos la cobertura en TV Sur Pérez Celedón. Trabajo en cámaras de Alan Cascante y un servidor, Johan García Gómez.